Viene a por mí, eh Cuidado, cuidado, cuidado Llama a más gente, cuidado Maté a uno Che, los diablillos ayudan un montón, eh Mirá, mirá, mirá Están rotos los diablillos Tengo que buscar al otro Ahí viene, ahí viene Vamos, vamos, vamos Uy, boludo, las invocaciones Uy, las invocaciones Uy, los diablillos estos, boludo Uy, los diablillos los diablillos